Jonathan González Tengo en mi casa una luna y aquí va con mil estrellas Parece que cada noche de tu vida se averla Tengo en mi casa un desierto porque ya no está lloviendo Dime si quieres regresar Yo te pido Vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo En que yo quiero estar conmigo Vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo Es que no quiero estar así Y por las noches no duermo, solo vivo de recuerdos Porque ya no te tengo Quiero tenerte en mis brazos, quiero besarte los labios Mira tus ojos con los cielos Escúchame un momento, solo quiero que tú sepas lo que siento Dame un poco de tu tiempo, quiero explicarte todo lo que yo siento por dentro Tú te fuiste de aquí, no sabes todo lo que yo sufrí por ti Dale dime que sí, tú eres mi motivo para ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo Es que yo quiero estar contigo Vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo Es que no quiero estar así Yo sin tu amor, hoy me siento morir Tengo en mi casa una luna y en mi balcón mil estrellas Parece que cada noche de tu vida se vea Tengo en mi casa un desierto Porque ya no está lloviendo Dime si quieres regresar Yo te pido Vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo Es que no quiero estar así Y por la noche no duermo, solo vivo de recuerdos Porque ya no te tengo Quiero tenerte en mis brazos, quiero besarte los labios Mira tus ojos con los cielos Dale escúchame un momento, solo quiero que tú sepas lo que siento Dame un poco de tu tiempo, quiero explicarte todo lo que yo siento por dentro Tú te fuiste de aquí, no sabes todo lo que yo sufrí por ti Dale dime que sí, tú eres mi motivo para ser feliz Vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo Es que yo quiero estar contigo Vuelve, vuelve amor, vuelve conmigo Es que no quiero estar así Yo sin tu amor Hoy me siento morir ¿Por qué no estás aquí? Ford Records